Hoy es la segunda reunión para la organización del plan de gestión. Esto comenzó, en realidad fue todo un proceso que es viejo, es desde la creación de la mesa, tenemos una reserva de 240 hectáreas, de 204 hectáreas, perdón, y decidimos en el conjunto de la mesa y los que estamos coordinando las diferentes áreas, tratar de hacerlo de manera lo más participativa posible. Sabemos, que lo dijimos también en la inauguración de la jornada de trabajo, que es más fácil que un técnico se siente, tome bibliografía y elabore un plan de gestión, pero nos parece que es mucho más legítimo, mucho más sustentable que las organizaciones que trabajan en el territorio, que las organizaciones educativas, los actores del propio territorio estén participando en esa definición porque creemos que eso lo hace sustentable. Y hoy ya se trabaja con cuadros técnicos, científicos, tecnológicos, que le van a aportar la vueltita de tuerca necesaria para tener un primer borrador del plan de gestión de la reserva, tendiente a, si nos va bien, poder abrirla al público a fin de este año. En estos talleres ya han aparecido algunos ejes principales o algunas temáticas para definir como principales en este plan de gestión. Sí, se está trabajando muy fuerte varios temas, entre ellos el educativo y el turístico, que son los que naturalmente caen cuando uno habla de una reserva, pero se está charlando mucho y se están tomando definiciones para hacer propuestas respecto al uso en general del territorio. La idea es delimitar y regular sin impedir y sin cercenar el derecho del ciudadano de Río Cuarto o del ciudadano de la región que quiera acceder a la reserva, que pueda sentarse con la familia, comer un asado, que pueda hacer una recorrida en bicicleta. Entonces está definiendo incluso si se puede entrar o no con qué vehículos, si se van a construir y no, o dónde, sanitarios y zonas, especialmente zonas para poder concentrar al público que llegue, qué otras actividades se van a hacer.